Verifiquen que sus tarjetas de electrónica se encuentran insertas en sus curules. Verifiquen que diga la palabra registrado. Señores asambleístas, se va a proceder a registrar la presencia de los señores asambleístas. Personal de apoyo, apoyen al señor asambleísta Guzmán. 99 asambleístas, 100 asambleístas en la sala, señor presidente. Sí, tenemos quórum. Infórmenos el orden del día. Por disposición del señor Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional y de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesión número 49 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el jueves 8 de julio del 2010 a las 10 horas en la sede de la Función Legislativa ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Piedraíta en el Cantón Quito, provincia de Pichincha con el objeto de tratar el siguiente orden del día modificado. 1. Himno Nacional de la República del Ecuador. 2. Primer debate del proyecto de ley interpretativa al decreto legislativo publicado en el Registro Oficial número 971 de 20 de junio de 1996 y ley número 2003, guión 5, publicada en el Registro Oficial número 90 de 27 de mayo del 2003. 3. Análisis de la decisión del segundo vicepresidente Rolando Panchana Farrá, quien el 19 de junio del 2010 encargado de la presidencia de la Asamblea Nacional extendió el plazo para la presentación del informe para segundo debate de la Ley Orgánica de Comunicación y Pronunciamiento del Pleno. Atentamente, hasta ahí el orden del día, señor. 1. Himno Nacional de la República del Ecuador. ¿Qué es lo que me dices, señor? 3. Albanio y 아니야 2. Albania 3. Albania 4. Albania 5. Albania 6. Albania 4. Albania 5. Albania 6. Albania 5. Albania 5. арendites 6. Albania 7. Albania 4. Albania 6. Albania ¡Gracias! 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 ¡Gracias!